Bueno, para ampliar obviamente lo que está sucediendo ayer en San Luis y que recién nos contaba Diego desde el móvil, este operativo que se está llevando adelante, vamos a hablar con Jesús Luis Ferrari, que es abogado penalista, y con Héctor Mucio, que es especialista en seguridad. Gracias a los dos por venir, buenas tardes. Gracias. Bueno, nosotros hablábamos ahí con Pau, ¿no? Este operativo se está montando. No es fácil retener tanto tiempo a una menor de 5 años. Digo, si alguien lo quiere hacer, necesita o requiere, supongo, una logística importante antes planeada. No sé si ustedes pudieron analizar algo de lo que está sucediendo ayer en San Luis. Sí, desde luego, y gracias a ustedes, a los medios que nos convocan y que de alguna manera también puede trascender la foto de la chiquita esta para que alguien pueda denunciar donde esté, ¿no? De alguna u otra manera, la pregunta abierta que nos tenemos que hacer es por qué desaparecen las personas. Las causales son muchas, las causales de fondo, padecimientos mentales, sustracciones parentales, secuestro, tratas de personas, abusos, adicciones, etcétera, etcétera. Eso es como una cuestión de pregunta abierta que se hace y se deben hacer los peritos y los investigadores. Ahora, sin perjuicio de esto, pensemos que si acá hay una cuestión de trata es a través de esa cuestión forzosa o por medio de engaño que se trasladó a una persona, con lo cual se agrava, y nuestro Código Penal así lo advierte y lo tiene reglamentado en el 145 bis y el 145 ter, este último, el agravante cuando se trata de una menor como en este caso. Es decir, que sin perjuicio de todas estas cuestiones que estoy diciendo, lo importante a aquella persona que nos está mirando y pueda saber algo que denuncie rápidamente para que la menor vuelva con sus progenitores, ¿no? Sin embargo, al menos hasta acá lo que parece es que no se estaría tratando de una situación de trata, no es la hipótesis que más le ha prestado atención el juez Parrilis, pero para ustedes puede venir por ese lado. No, no, por eso mencioné muchísimas causales, padecimientos mentales, es decir, fuga de hogar, adicciones, abuso familiar, es decir, hay un montón de cuestiones que son preguntas abiertas que tienen que ver con hechos de fondo, no con algo preciso y algo puntual, no hay que descartar ningún tipo de hipótesis. Nosotros decimos que el derecho es la razón y la justicia es la intuición, lo que debe estar intuyendo este magistrado es eso, ¿no?, tal vez. Claro. Aquí notamos, y está bien la placa, tenemos toda la secuencia de cómo se desarrolla el hecho y lo que perciben, al menos la línea judicial, esta cuestión de la trata de, o la red de pedofilia, es una hipótesis, no hay hechos similares en 50 kilómetros a la redonda. 50 kilómetros a la redonda son 40 minutos de viaje, no hay, no hay otro, no hay un episodio similar a este. Segunda cuestión. Es decir, sería raro. Si no hay otro, si no hay otro es aislado, si es aislado tenemos que necesariamente ir al entorno familiar. El entorno familiar, como bien señala la placa, allá nos dice que la nena desaparece a las 19 horas, 19 y 15, llama la abuela. La nena estaba en la calle, los padres declaran al día siguiente, bien, hay una fisura en el relato, una cosa es el padre declarando, ya sea en entrevistas o en sede judicial, y otra es la familia. La familia del padre nos indica, investiguen a la familia de la madre, bien. La madre nos cuenta que, separada del padre, que vive con sus hijos, tiene una relación con un masculino, donde se ponen los ojos y el padre nos cuenta en una entrevista, si mi mujer, o mi exmujer, la madre de mis hijos, vive con un señor que vive ahí en la casa, la señora dice, yo no vivo con él. Pero este señor cuida a los chicos cuando la señora trabaja. Bueno, primera cuestión. Primera cuestión que no estamos de acuerdo, sabemos con quién vive, si la señora vive con un señor o no vive con ese señor. Si ese señor cuida de los chicos, aunque sí el padre y la familia del padre nos cuenta que es un hombre el cual no está bien visto en el entorno del padre. Bien, esas divergencias familiares hablan de que tenemos que reforzar la investigación en el entorno familiar. Si está motivado por alguna cuestión de que, a ver, deben plata, pasó algo así, no lo sabemos. Sí sabemos que no se entienden papá y mamá, o al menos que el papá no sabe si la mujer vive con un señor, pero sí sabemos que hay un núcleo que es una desinteligencia. Claro, esas versiones cruzadas abren nuevas preguntas, por lo pronto. Sobre ello está el juez. Después, todo el tema de rastrillajes para ver, a ver, se necesita de una logística muy importante para llevarse un chico. A ver, no es el norte. El norte es una zona sensible a llevarse chicos de la Argentina. La triple frontera, te la llevas de la mano y nadie te pregunta nada. San Luis no es sensible a ese tipo de situaciones. Vos me decís, se la llevaron a Mendoza. Todo lo que tiene que ver con red de trata, menores, pedofilia, no es... Hay una persona que tal vez quien más sabe en la Argentina de pedofilia y red de trata que es la fiscal de la ciudad, la que tiene la causa del doctor Daniel Aupuy. Bueno, es quien más sabe. No, San Luis no es una zona sensible a este tipo de... Y tampoco Mendoza. Entonces, con lo cual, tenemos que ver, necesariamente tenemos que volver al entorno familiar. El entorno familiar es, ¿cuánto la podés desplazar? Y no muy lejos, porque tenés que tener... A ver... Y mantenerla una... Por eso yo digo lo mismo, ¿no? Si es el entorno familiar. Yo no imagino el entorno familiar de ninguno de nosotros. Se fue con el que la conoce. Y claro. Porque le dio la mano y la niña se fue. Alguien, el que la... Su captor o quien se la lleva es quien la conoce. Y aparte recordemos que los rastrillajes y los allanamientos incluso se están dando en las inmediaciones del lugar donde desapareció. Claro. Que ya la justicia fue casa por casa. Sí. Y hasta ahí no apareció. Y fíjate que los vecinos, los vecinos de las casas, nos indican de que es un matrimonio, o una pareja, o una familia que no son del barrio, que no son conocidos. Con lo cual, tendremos que ver de dónde son oriundos y a partir de ahí, que pista que sigue también, tanto la fiscalía como el juez, de dónde vienen. Y fundamentalmente, por eso se secuestran los teléfonos para saber cuáles son esas divergencias y cuál es el nudo y cuál puede ser el foco para que la hayan llevado a la nena. O que la niña se haya ido, ¿no? Subamos a Rubén Martín, que está allí vía Zoom también para, bueno, analizar lo que pudo haber pasado con Guadalupe. Bueno, gracias por estar del otro lado. No sé si pudo compartir y escuchar lo que recién estábamos hablando, ¿no? Esta cuestión es de, bueno, mantener a una nena durante una semana, la logística que se necesita. Y yo pensaba, mientras ustedes hablaban, ¿no? Si eso también es una cuestión de trata, que también se mencionó y que se investiga. Digo, tampoco hay alguien que pasa al voleo y una nena jugando y se la lleva. Digo, también tiene que haber una logística antes. No sé qué opinan ustedes del otro lado. Y los saludo, Rubén. Buenas tardes, gracias por estar. ¿Nos escucha? ¿Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarme. Sí, estuve escuchando todo lo mencionado por el doctor Ferrari, que es un viejo conocedor de estos temas. Pero más allá de las suposiciones de la logística que involucra el sostener a un menor, tenemos que pensar que cuando se tratan de redes de trata de personas, hay una cadena muy extensa de gente que colabora a lo largo y a lo ancho de todo el proceso de la trata misma de personas. Tenés un captador, tenés un analista previo, que es el que ubica a la criatura casi como si fuera por pedido. Tenés un transportador, tenés un enfriador. Es bastante... De hecho, esto es manejado por delitos complejos normalmente de la Policía Federal. Sí, sí. Pero a lo que voy es, si es alguien de trata, digo, la nena estaba jugando con sus... 50 kilómetros a la redonda, no hay ningún episodio de estos. Son accesibles, son otras. Ustedes apuntan más por lo que usted ha escuchado, no hay que descartar nada. No hay que descartar ninguna variable hipotética. Pero usted apunta más a un entorno allí más cercano, digamos. Sí, yo realmente desde acá, desde este lugar, desde este espacio, no puedo apuntar a nada. A principio, porque no conozco el expediente. Es decir, los dos somos hombres de derechos, somos abogados, más allá que yo sea licenciado en seguridad. No les escuché la pregunta. De alguna u otra manera, no conozco el expediente. Es decir, no podemos... Y los investigaron lo mismo. No se pueden permitir ninguna variable hipotética descartable. Ninguna. Acá hay que analizar las medidas de seguridad tecnológica, los teléfonos, si hay cámaras, cámaras. Las últimas personas que ingresaron por determinadas rutas. Es decir, la prevención es antes de, no después de. La prevención es identificar a las personas. Para eso están los puestos camineros. Es identificar a las personas y a los rodados que ingresan en esas maneras interjudicionales de provincia a provincia. Entonces, hoy tenemos este problema, que es una desaparición de una menor, de una chiquita muy pequeña. Bueno, todos, desde todos los lugares tenemos que ponerlo mejor para que esta chica aparezca rápidamente. El fin de semana, aquí también en C5N, entrevistamos a un perito que nos decía que las primeras horas cuando desaparece un menor, las primeras 72 horas son sumamente importantes porque después se van reduciendo las posibilidades de encontrarla con vida. Acá ya estamos hablando de que pasó una semana. ¿Es un dato ese que debe preocupar? Bueno, desde luego. Si nos llevamos, hay allanamientos en lugares abandonados y en un basural. Si nos llevamos por eso, están buscando una persona muerta. No obstante ello, se están practicando allanamientos con los cuales estamos buscando una persona viva. Yo creo que es una manera de investigar, no agotan, no descartan ninguna. Pueden buscar una persona muerta o también están buscando una persona viva. Para buscar una persona viva, te vuelvo a señalar, hay un dato que es significativo. El papá nos ilustra y nos cuenta que la nena es una nena tímida, que no habla con cualquiera, con lo cual, si se va con una persona, se va con una persona que conoce porque le extiende la mano y se va con ella. Así que estamos en una situación que ver qué persona de esa característica física que nos contó la chiquita que estaba jugando con ella. Sí, Emma, la de tres. A ver, hay gente que trabaja con chicos y sabe cómo conducir una formular preguntas para que estos chicos nos cuenten qué característica física puede tener y evidentemente tiene que ser un conocido del entorno familiar. Claro. Rubén, usted también va por ese lado, digo, de alguien que conocía a la menor para llevarla porque no es fácil. No, realmente no. No estoy de acuerdo con el doctor Ferrari. Sí existe, siempre existe la posibilidad. Cuando suceden estos hechos son tres grandes pilares en los que funcionan. O tenés un depredador sexual o tenés un intrafamiliar que capta a la menor o a alguien con un problema psiquiátrico de las inmediaciones que la capta para hacer una sustitución de un hijo perdido o la falta de concepción del mismo. Sí. El físico rol de la criatura, cómo sucedieron los hechos. Hay un testimonio en donde aparentemente la criatura habría mordido incluso a la mujer de aproximadamente 20 años que se la llevó. Una de las menores en cámara G es el medio como que en sus medias lenguas llegó a explicar como que la nenita se defendió de alguna forma mordiéndole la mano. Es decir, dicho de otra forma, si tiene un vehículo de respaldo como sucede normalmente en estos hechos, lo primero que hace el perpetrador es taparle la boca y meterla adentro de una camioneta. Una camioneta sin ventana, una camioneta tipo utilitario, la sacás del circuito visible y así es como suceden normalmente estos hechos. Ahora, el problema que enfrenta realmente la policía o la justicia de la provincia es que en realidad lo que tendrían que haber hecho prácticamente en forma inmediata es el cierre total de las rutas nacionales, porque es la vía de escape que tiene el perpetrador para continuar con la cadena de transferencia de la menor. Claro. Rubén, lo que preocupa es que si fuese un rapto, un secuestro extorsivo, digamos, hasta el momento no hubo ningún pedido de suma de dinero, no hubo absolutamente nada. Entonces, cuesta entender el móvil, ¿no? ¿Por qué alguien se querría llevar a Guadalupe si luego no se comunica con la familia, si luego no arroja más nada para que se pueda recuperar a la menor y en tal caso lograr algún objetivo? No, es que esto sin lugar a dudas no se trata de un secuestro extorsivo, ya habrían pedido un rescate, esto se trata de la captación de un menor o por tres pilares fundamentales, o bien un depredador sexual al que descartamos porque ya habría hecho uso de su víctima y habría descartado el cuerpo, un cadáver enseguida desencontrado, o sea, lo que nos da determinada paz y tranquilidad es que, bueno, al no aparecer dentro de las primeras 48, 72 horas, digamos que pasamos al otro estadio, o bien un perpetrador con un problema psiquiátrico, muchas veces ocurre con mujeres que han perdido un hijo o tienen determinados trastornos de órbita psiquiátrica, consuman estos hechos, incluso muchas veces se ha dado caso de que han pasado por maternidades y han retirado una criatura y las han capturado enseguida. Dado que no le encuentran la punta al ovillo los que están a cargo de la investigación, también descarto la posibilidad a esa. Esto se trata de un hecho de trata de personas casi en un 90%. Y que en este momento la criatura, a mi parecer, la están enfriando en algún lugar. A ver, para que se dé esa hipótesis de trabajo que tiene Rubén, tiene que haber connivencia institucional. Esto quiere decir que tiene que haber algún nivel de responsabilidad policial o más arriba que pueda facilitar este tipo de móviles o bandas. Bueno, yo pensaba en el crimen de Marita Verón, ¿no? En toda la red de captación y demás, cuando se empezó a investigar había un montón de circunstancias que facilitaban que algo así pudiera pasar. Ministerio, policía, bueno, fiscales, bueno, por eso es muy complicado y descarto. Ese barrio es un barrio popular, es un barrio de gente trabajadora donde no tenemos, yo te dije 50 kilómetros de la redonda, bueno, peinemos todo el barrio, no hay episodios como este. La nena de haber sido llevada contra su voluntad hubiera gritado, la nena se va de la mano, con lo cual se va con un conocido. Esta circunstancia no es ajena al juzgado y el juzgado no trabaja, por eso se comenta, os de récord y quienes están allá tal vez nos pueden informar con mayor precisión, se habla de que es inminente alguna detención y esta detención estaría centrada en el entorno familiar. El tema es que, si bien sucede esto que usted dice, doctor, de que alguien se la lleve a la mano, podría ser alguien que por lo menos la nena conozca, han pasado otros casos, como también decía Rubén, el último que yo recuerdo que sucedió en Caballito, que fue una mujer ahí a la colonia de vacaciones, y a la nena se lo llevó, se fue a pocos metros a jugar a la plaza e inmediatamente fue detenida. Y su apropiadora conoció a la familia. Claro, pero... Porque no hay estructura. No hay estructura, claro. Y acá, digo, es una semana, son siete días donde está la foto de Guadalupe en todos lados, donde hay operativos constantes. Ya la conocen. Y en criollo, para solventar una organización criminal de sustracción de menores tiene que tener plata. Y acá lo que no hay es plata. Incluso pienso en el caso de la chiquita M, que después nosotros sacamos el nombre de circulación. Lo mismo, una persona que evidentemente no estaba muy bien en cuanto a sus facultades mentales, él no sabía que se lo estaba buscando, pero llegó un momento, y estamos hablando de Provincia de Buenos Aires, que es mucho más amplia, con muchísima cantidad de posibilidades. Con muchísima mayor densidad. Y complejidad. Lo terminan encontrando. Claro, pero con más medidas tecnológicas, como son las cámaras. Las cámaras son muy importantes. Pero lo encuentran los vecinos. Bueno, justamente, porque gracias a ustedes, a los medios, que a través de las cámaras vieron cuando la chiquita fue a pedir algo a una panadería, es decir, una serie de cuestiones que gracias a ustedes, es decir, llegaron a ese resultado favorable. Acá pienso lo mismo, acá el terreno es distinto. El terreno es completamente distinto a lo que es la gran densidad demográfica que tenemos en el AMBA. Es decir, yo creo que la chiquita, de alguna u otra manera, como dice Rubén, entre comillas, la están enfriando, la están guardando en algún lugar, para que vaya a saber qué otra cuestión, ¿no? No, 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 realmente no tengo referencia de información o de actuación judicial en un hecho similar a este en ese bar. No, no tengo nada. Justo también tiene que haber, Rubén, justo también en ese lugar, digo, si es una cuestión de trata. La nena estaba jugando con sus primitos ahí en un cumpleaños, y no tiene que estar en ese lugar y esperando que la nena se esconda para... Pero saquémoslo de la trata, de lo que dice el código penal, ¿no? O la ley propiamente dicha. Claro, pensemos en otras cuestiones más aberrantes que ni las quiero mencionar. O sea, de alguna u otra manera tiene que ver con estas variables, estas nuevas variables que mencioné al principio de nuestra charla, ¿no? Que no hay que descartar ninguna. Claro, por supuesto, y ahí están, obviamente, los investigadores, ¿no? Pensaba que no se descarta, pero no quiero dejar escapar el dato que vos tenés de que podrían estar a punto de darse una detención en el entorno familiar. Quienes están en la zona y hablan permanentemente con la línea policial y con la línea judicial... Esto es por algo que se escucha en las testimoniales, seguramente. Claro, hablan de alguna contradicción en alguna declaración y, bueno, evidentemente, si ponen el foco a nosotros, periodistas y abogados, tenemos el mismo vicio, preguntamos. Y a veces la pregunta más sencilla es la que te complica. Entonces, uno le pregunta al papá de la nena, che, tu ex mujer con quien vive con su pareja, ¿de qué trabaja? El hombre no sabe. Y la señora, le preguntamos minutos después, me dice, no, no vivo con él y no trabaja porque está desempleado. Bien. Entonces, evidentemente, uno nos cuenta que el papá nos cuenta que la mamá vive con un señor. La señora nos cuenta que no vive con ningún señor. Pero si a esto le sumamos de que el papá no sabe de qué trabaja el señor que vive con la mujer y la mujer nos cuenta que el señor no trabaja, bueno, tenemos que ver de qué vive ese señor. Evidentemente, esto que yo te digo también le hizo ruido al juzgado. Pero tanto se tarda desde el desconocimiento penal, digamos, pero una semana tarda... Y tenés que dejarlo caminar y yo soy de los que sostengo que primero hay que... Hay dos maneras de investigar, o detenés para investigar o investigás para detener. Yo me inclino por el criterio que tiene el juzgado que es investigar para detener. Pienso igual, pienso igual. No hay que detener con ligereza, lo decía ese gran maestro del derecho penal Soler, ¿no? ¿Te acordás? En la facultad nos enseñan eso. No hay que detener con ligereza, hay que investigar para después detener con plena prueba, con una semiplena prueba o indicios de mente, nada más. Bien. Bueno, vamos a despedir a Rubén y después vamos a retomar el dato y la información que hay respecto de Guadalupe que nos sigue llevando, al menos por lo que cuentan los especialistas, al entorno familiar, al núcleo más cercano de esta nena que ya hace 7 días está desaparecida. Muchas gracias Rubén por tu tiempo con C5N. Hasta cualquier momento. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias. 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 Gracias.